Son diferentes, pero bueno, los dos yo creo que en lo que más, los dos para su época pegan muy largo los dos, pero bueno, eso no puede ser tampoco igual a una de estas. Juego corto, yo creo que John tiene magia y mi padre la temía y puede haber alguna diferencia, alguna cosa, pero yo creo que los dos tienen unas manos especiales y para un deporte como gol, desde luego, te hacen falta.